Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Heinrich, soy de Aprecid, representante de Aprecid en la comisión directiva de Asagiro. Bueno, la charla que tenemos en este momento es el manejo de cultivo por ambiente y siembra directa. Si pensamos en lo que hemos estado escuchando hoy día, pensar el sistema de agricultura sustentable, hablar de buenas prácticas agrícolas, rotaciones, es que vamos a pensar en este panel y a identificar un poquitito cuál es el rol del girasol en ambientes determinados. Hoy planteaban la necesidad justamente de saber con qué ambientes contaban o con qué ambientes se iba a trabajar o dónde se iba a implantar el girasol. Pues bien, en este caso vamos a tener dos casos puntuales de identificación de ambientes y cómo se abordan los ambientes para desarrollar un cultivo de girasol. En dos ambientes realmente muy característicos y muy contrapuestos, uno es en el sur, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, sobre suelos someros, también con un clima diferencial en cuanto a lluvias. También temporalmente, fechas de siembra, ciclos de cultivo, todas esas cuestiones que hacen a la diferenciación de ambientes y cómo compite el girasol en definitiva con otros cultivos o dentro de la rotación. Fernando y Eduardo Barrios nos va a presentar girasoles en Mar del Plata. Justamente es un ambiente de alto potencial y en búsqueda de un alto rendimiento. Perdón, a ver, Eduardo Barrios es ingeniero en producción agropecuaria, recibido en la Universidad Católica Argentina. Ha realizado dos especializaciones en la Universidad de Buenos Aires, una en siembra directa y otra en fertilidad de suelos y fertilizantes. Es productor y asesor agropecuario en la zona de Mar del Plata e integra la regional APRESID de Mar del Plata y está en la actividad agropecuaria hace 18 años. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo a nivel productor les voy a describir lo que estoy haciendo en siembras por ambiente con agricultura de precisión. Específicamente nos dedicamos en la zona al trigo y también lo hacemos la transmisión. Digamos, lo que intento hacer es mostrarle que también se puede hacer con girasol. Bueno, si nos ubicamos, estoy en un campo que es de una empresa familiar, de mi familia, que está ubicado a 3 kilómetros de la costa entre las ciudades de Mar del Plata y de Miramar. Es una zona netamente papera, donde los rendimientos también de trigo son muy importantes a nivel nacional. Las características rápidamente de lo que es la zona de Mar del Plata son un clima templado con influencia marítima, precipitaciones que son de 850 milímetros anuales, temperaturas máximas de 19 grados, temperaturas mínimas promedios de 9 grados. Son suelos argidoles típicos de la serie Mar del Plata y serie Tandil. Y en profundidad de suelos encontramos algunas cosas distintas, como pueden ser las lomas, que tienen una profundidad de 40 centímetros de suelo hasta 100 centímetros o más. En los 40 centímetros ya encontramos presencia de tosca. Y generalmente se debe a suelos que son decapitados en el horizonte A. La materia orgánica se ubica en un 6,5%. Las cantidades de parte por millón de fósforo están en 18% y en azufre en 7%. Si hablamos del girasol en siembra directa, yo quería hacerlo un poco rápido, así vamos después a lo más jugoso, digamos, que es la parte de ambientes. Los híbridos que utilizamos son intermedios a largos, con madurez relativas que van de 85 a 110 días. Las densidades se ubican en 62 a 50.000 plantas. Después podemos ver si es en secano, con dosis altas o dosis bajas. Las fertilizaciones son generalmente entre 40 y 70 kilos de diamónico, más 50 kilos en la siembra. Y tenemos ensayos hechos con 80, 120 y 160 kilos de urea. Los herbicidas que utilizamos, podría decir que hace 6 o 7 años nos manejábamos con la fluorocridona. Después empezamos con lo que es brodal, y en este año ya empezamos a lo que es clear fill, y tratando de orientarnos a casi el 100% de girasoles clear fill. El control de plagas son las habituales que uno puede llegar a tener en el sudeste, donde hay exceso de humedad, exceso de rastrojos, control contra babosas, control contra bicho bolita, palomas, cotorras, liebres y hormigas principalmente. Vamos a definir lo que es agricultura de precisión. La agricultura de precisión tiene como el objetivo principal maximizar los rendimientos a partir de una resignación de recursos hacia zonas de mayor potencial o mantener los altos rendimientos con una marcada disminución de los costos de los insumos. O sea, utilizamos agricultura de precisión justamente para eso, reubicar y utilizar en el lugar indicado. Como pueden ver, esta es una foto del año 2004, va a cumplir 10 años. Yo comienzo hace más de 10 años a hacer siembras por ambiente. Comienzo a analizar un poco los lotes y ver las profundidades que tienen. Entonces ustedes pueden ver que en esta zona, esto es un rastrojo de girasol que ya fue cosechado, acá hay una loma profunda, acá hay una media loma que es profunda, esto que ustedes ven acá es un arroyo de un metro de cauce y el bajo puro sembrado de maíz. Y acá nuevamente el girasol. Donde en esta situación, si nosotros la tomáramos para maíz, tendríamos, supónganse, fertilizando para 9.000 kilos, tendríamos una loma de 7.000 kilos y un bajo de 12.000 kilos, acá lo más cercano con aporte de napa. El problema principal que surgiría a largo plazo es que estamos utilizando insumos que no los aprovechamos en la loma y a la larga estamos empobreciendo el bajo. Si yo fertilizo para 9.000 kilos y me está entregando 12.000 kilos, estamos en deuda con el suelo. ¿De qué forma podemos utilizar la aplicación variable? Principalmente hay que identificar las diferentes zonas dentro del lote. Lo que podemos utilizar son diversas cosas. Los mapas de rendimiento, los mapas de Tosca, ahí disculpen, no es fotos satelitales, los satélites no sacan fotos y no quedan imágenes, de índice verde, la disponibilidad de nutrientes, un mapa de relieve o mapas de productividad. Este es un mapa de curva de nivel, ustedes podrán ver, ahí que tenemos alturas que van de 39 metros sobre el nivel del mar hasta 16. O sea, este es el relieve aproximadamente de la zona en lo que es entre Mar del Plata y Miramar, donde tenemos grandes diferencias en niveles y en alturas. Este es un mapa de pendientes, donde pueden ver pendientes menores al 1%, pero pendientes que pueden llegar al 7%. ¿Se acuerdan en la foto del 2004? Nosotros estábamos ubicados en esta zona, que es el lote donde vamos a empezar a analizar un poco qué pasa con los ambientes. Este es un arroyo de 2,8 kilómetros y donde hay mucha diferencia en altura. Donde generalmente en esta zona, un girasol rinde 1.800 kilos y al lado con el aporte de napa está cercano a los 4.000 kilos. Este es específicamente un mapa de productividad que se realizó a partir de imágenes satelitales en el año 2010. Ustedes verán, aquí hay un girasol de colores, pero principalmente los colores verdes son los lugares de baja producción y los colores azules son de alta producción. Esto se hace a partir de un índice verde, que es una forma de determinar qué productividad puede llegar a tener potencialmente el lote. Este ya es un mapa de productividad generado a través de los mapas de rendimiento, donde ya empiezan a salir los alambrados y empieza a haber equipos de riego también en esta zona, pero a pesar de eso ustedes ven alguna diferenciación de antiguos lotes. Los requisitos para realizar las siembras variables. A mi entender son un muestredo de suelo sectorizado por ambiente que me va a generar dos fertilizaciones y dos densidades de planta. Yo podría hacerlo con mayor cantidad de fertilizaciones y con mayor cantidad de densidades de planta. Podría hacerlo numerosamente dentro de la prescripción. Después lo vamos a explicar detenidamente. Otra cuestión es, se realiza la prescripción para realizar la siembra y fertilización variable del cultivo de girasol. Nosotros deberíamos, a partir del muestredo de suelo, realizar una prescripción para que la aplicación sea realizada por un tractor. Después de realizar la cosecha, se busca una correlación entre el rendimiento potencial determinado por un mapa productivo que podría llegar a ser de imágenes satelitales o de medidores de rendimiento durante muchos años para ver si existe entre ese rendimiento potencial correlación con lo que realmente está entregando el medidor de rendimiento de la cosechadora. Los muestredos de suelo georreferenciados, sectorizados o dirigidos. Ustedes verán puntos de distintos colores en las zonas verdes y azules donde dijimos que las verdes eran de baja producción y las azules de alta producción. Bueno, yo hago una separación de los lugares de alta y de baja con un análisis convencional que puede ser de 0 a 20 o de 20 a 40 y en los determinados análisis que yo quisiera hacer. Vamos a analizar un poco lo que es una prescripción y un archivo de respuesta. Como ustedes ven acá, hay muchos colores. Hay un círculo, que es un equipo de riego. Hay una zona fija, que es esta banda que ustedes ven aquí. Y tenemos un color de alta, un color de baja para secano y en el riego un color de alta y un color de baja para riego y una zona fija, que la zona fija vendría a ser como una confirmación si se justifica o no el hacer el variable. Yo lo que hago es, a través de los análisis de suelo, generar en esos distintos ambientes, sea de secano o de riego, buscar cuáles son las fertilizaciones ideales y cuáles son las densidades ideales para un determinado cultivo. Realizo el archivo de prescripción. Créanme que es muchísimo más fácil que hacer un PowerPoint para Sajir. Y luego, lo introduzco en la memoria de este controlador, que en realidad es una computadora que va a regular el tren de siembra o el eje del fertilizante o el eje de siembra. Se llama controlador o computadora. Este es un Terra 5200, que está en la cabina del tractor y que va a ir determinando las distintas dosis de fertilización o de densidad de plantas. Voy a obtener un archivo de respuestas. Como ustedes verán, si yo abriera todas estas 130 hectáreas, tendría distintos colores, que son las variaciones entre densidad y fertilizante. Ahí tengo que apurar un poquito. Estos son los aparatos. Una bomba hidráulica, una electroválvula, que abre y cierra el sistema hidráulico. Puede ir en cualquier sembradora. Son de alta velocidad de respuestas a cambio de dosis. Alto torque para mover gran cantidad de mecanismos. Robusteza ante condiciones hostiles de trabajo. Respuesta eficiente y continua en todo el espectro de la dosis. Y no afecta al patinaje de la rueda, que generalmente ocurre en sembradoras tradicionales. Este es un esquema simplificado, donde tenemos los motores que van a la caja de cambio y a los ejes del fertilizante y de la siembra. Necesitamos principalmente tractores en buen estado, pero 35 litros por minuto de sistema hidráulico. Este es el mapa de productividad generado a través del índice verde, donde vamos a analizar, ustedes pueden ver acá específicamente, lo cercano al arroyo, el nivel de productivo que hay en esta zona no es nada que ver comparado con esta zona. Vamos a analizar el lote 6, campaña 11-12 de girasol, y campaña 13-14. Este es el lote más representativo del campo, principalmente por la gran altura que tiene y por la poca profundidad que tiene en esta zona que está la loma. En un año seco, las diferencias son bastante notables, y en un año húmedo, las diferencias no se notan tanto con algo de encharcamiento. Este es un lote donde no tiene una correlación buena, quizás por a lo mejor algún problema de hormigas, problema de implantación, acá hay un monte grande, quizás falta de agua. O sea que no siempre los mapas productivos van a tener correlación con los mapas de rendimiento generados por las cosechadoras. El bonus track de la presentación es, ¿es conveniente regar girasol para buscar los máximos rendimientos? Sí. Vamos a hacer un análisis rápido de un maíz frente a un girasol bajo riego. Esto es lo que hice en la campaña 13-14. Estos son los costos de producción. Rápidamente, la diferencia es 60 dólares frente a 30 dólares porque tenemos el doble de milímetros. Tenemos la semilla de maíz con un alto costo, la semilla de girasol con un menor costo, la urea que se tira en maíz es mayor. En el caso de es menor, en el caso de girasol. Y obtenemos un costo de producción de 588 dólares en campo propio, no estoy hablando de arrendamiento. Tengan en cuenta que esto que ven acá de 37,80, pongan el precio que quieran en cuanto a los laboreos y la cantidad de laboreos que ustedes consideren. Pero en el girasol tengo un costo de 303. Regado. Vamos a analizar el margen. Tenemos un precio de 168 en Necochea. Vamos a cosechar con 18% de humedad y lo vamos a secar para entrar en Necochea. Pero la diferencia que yo tengo aquí es que entro con 364, que es el precio de ayer en Rosario, donde llegaron mis camiones, y no es el precio de 256 que en este momento está pagando Kekeen. Tiene un flete de 475 pesos con 700 kilómetros. Esa es una de las desventajas que tenemos acá en el sudeste. Esto, si no me equivoco, son los costos de la secada, porque no lo estoy viendo porque está muy en diagonal. Los fletes de maíz hasta Necochea, con un valor de 148 pesos. Y los fletes hasta Rosario, que son un valor de 475 pesos. ¿Qué obtengo con todo esto? Un margen de 703, si no veo mal. Y un margen de 702. ¿Pero qué rendimiento debo obtener para lograr el mismo margen? Con un rendimiento de 12 toneladas de maíz, llego a 703. Y con un rendimiento de girasol de 3,75, llego a 702. La gran diferencia que para mí es muy importante, es principalmente la inversión de ese dinero, para lograr los 700 dólares. La inversión se hace aproximadamente con el 50% en girasol frente a un maíz. Lo que significa que me voy a poner en el bolsillo el 50% del costo de producción. Los factores claves para regar. Disminuir las densidades de planta. Realizar fertilizaciones adecuadas al rinde esperado. Los momentos de riego, según bibliografía española, se ubican previos a la floración, cuando el girasol todavía está en botón y se empieza a secar la hoja más vieja sobre el piso. Y después, pasado la floración, cuando ya está enllenado y cuando las brácteas se empiezan a poner pardas. La utilización de insecticidas, lo más residual posible. La utilización de materiales clearfil. Esto es riego con materiales clearfil. Este es un ensayo que realicé abajo del círculo. Acá me escondieron algunos gatitos. Pero los rendimientos andan más o menos en estos valores. Frente a los 3.700 que nosotros estábamos buscando. Aquí, este año, hubo un ataque de ISOCA bastante considerable. En el partido general Porredón, por una decisión del intendente, no se puede realizar aplicaciones aéreas. Ya estamos en proceso de quitar eso con el Colegio de Ingenieros Agrónomos y con la regional, la preside Mar del Plata. Se viene el final. Asagir me pide el final con una conclusión. Y la conclusión, para mí, es la siguiente. El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Esto lo dijo Henry Ford. El que está abajo no es Henry Ford, es mi hijo. Que ahí tenía dos años, en este momento tiene cuatro. La próxima generación ya está arriba del tractor. Utilicemos la tecnología. La tecnología está al alcance de todos. Para que ustedes se den cuenta, el equipar la sembradora está en un aparato que es una computadora, el controlador, más el motor hidráulico. Está en 8.000 dólares. Hacemos un cálculo rápido. La urea está a 500 dólares. Si yo me equivoco, 50 dólares de más o 50 dólares de menos, son 25 dólares. Divido 8.000 con 25 y me genera que en 300 hectáreas estoy pagando el aparato de siembra variable. Otra cosa que le quiero agregar, que da criterio de ustedes, también Henry Ford dijo en un momento pensar es el trabajo más difícil, por eso hay mucha gente que no lo practica. Espero que Asagir nos haga pensar a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Eduardo. Ahora será el turno de Fernando Ross, ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad Nacional de La Plata. Posteriormente ha realizado una maestría en producción vegetal en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en ecofisiología y cultivos. Actualmente es investigador del INTA, con sede en la Estación Experimental Integrada de Barro, Tres Arroyos, Buenos Aires. Adelante Fernando. Bien, buenas tardes. Muchas gracias a Asagir por la invitación. Bien, ahí vamos. Vamos directo a la presentación. Bien. La idea es hablar un poco del sur y un poco menos del sudoeste, porque es una zona que no conozco mucho. Bien, en sí el sur de la provincia de Buenos Aires tiene como principal limitante la profundidad de suelo. Si vemos un perfil de suelo típico de la zona de Tres Arroyos, más o menos tenemos, digamos, dentro de variaciones espaciales muy grandes, en general, una región muy importante con un perfil de suelo que se aproxima a los 60, 70 centímetros. Y como bien explicó Beto hoy a la mañana, eso tiene un efecto muy importante sobre la cantidad de agua con la cual vamos a salir al cultivo y un impacto muy grande sobre la productividad. Bien, si vemos más o menos la región, ahí tenemos, al centro lo tenemos a Tres Arroyos, toda la región que tenemos pintada de rojo es el área donde es la serie de suelo de Tres Arroyos, y ahí tenemos profundidades de suelo bastante someras y muy variables, digamos, de una forma, digamos, combinadas de una forma espacial, de modo de que no las podemos separar. Entonces, sí, como recién nos decían, se puede llegar a hacer una ambientación, tener registros de mapas de rendimiento, índice verde, tratar de conocer el ambiente, ir y pincharlo, y ver qué es lo que tiene el ambiente, y el asunto principal de lo que se habló hoy a la mañana, con cuánta agua va a salir ese ambiente, que es, digamos, si el ambiente lo tenemos vacío, por más que tengamos un suelo profundo, no vamos a tener, al menos en la zona de Tres Arroyos, donde la recarga va a ser siempre inferior que la demanda, no vamos a tener ningún efecto de ambiente. Bien, bueno, en términos generales, los suelos profundos se encuentran ahí donde está esa mezcla de colores, entre el amarillo, el azul y el violeta. Si nos vamos hacia el oeste, estamos en el partido de Dorrego, ahí tenemos mucha cantidad de suelo con profundidades de 60 centímetros, inferiores a 60 centímetros. Esto nos da más o menos unos, si somos buenos productores, si recargamos el suelo, le ponemos cobertura arriba y todo, nos da más o menos unos 90, 100 milímetros para salir con el cultivo, y eso, si lo transformamos con las ecuaciones que vimos esta mañana, son 1.500 kilos de girasol, con el manejo convencional, el manejo convencional con siembra directa y un buen control durante el barbecho de malezas. Si nos vamos hacia el norte, está el partido de Chávez, ahí también parte de Pringles, tenemos menor cantidad de superficie, pero la superficie somera sigue siendo importante, alrededor de un 40% del lote va a tener aproximadamente el problema ese del girasol de 1.500 o un poco menos. Y sobre el este, tenemos los suelos profundos, que son los que nos comentaban, los datos que vimos recién, donde el girasol tiene la capacidad de rendir 3.000, 4.000, hay establecimientos completos que este año, un año donde el registro hídrico fue malísimo, tienen rendimientos de más de 4.000 kilos en la zona del cultivo de girasol. Bien, si hablamos del tema de ambiente, una de las mayores facultades del cultivo de girasol es transformar el agua a la siembra en rendimiento. De los cultivos de verano es el más eficiente. Los cultivos de fina son un poquito más eficientes que el girasol, producto de que se desarrollan durante el invierno y tienen menos costo durante su desarrollo. Pero bien, el girasol es el cultivo más eficiente. Esto tiene una interacción fuerte con el clima. Si vemos datos de las breñas, Reconquista, o sea Chaco, la tasa de ganancia de rendimiento por milímetro, tenemos unos 7 kilos por milímetro acumulado en el barbecho, y unos 3.3 en Reconquista. Esto tiene una fuerte interacción. Fíjense que en Barrow, igual que las curvas que mostró Beto esta mañana, podemos lograr tasas de casi 10 kilos de girasol por milímetro acumulado en el barbecho. O sea, cuando tenemos lo que nos decía recién Eduardo, Eduardo en las partes profundas, saliendo con el suelo a pleno, él puede lograr un girasol de 3.500, 3.700 kilos, donde es altamente competitivo contra el cultivo de soja, que es el cultivo, digamos, que le está comiendo, le está robando el terreno al girasol. En ese caso, la empresa agropecuaria tiene una muy buena herramienta para traducirla en números y a su vez en ventajas productivas desde el punto de vista de la rotación. El problema que tenemos nosotros en el sur es que la mayor parte de la superficie sale con entre 70 y 80 milímetros a 150 milímetros, y como mucho podemos esperar un rendimiento aproximado de alrededor de 1.800 kilos. Bien, ¿cómo sería el manejo del cultivo en función de lo que vimos, en función del ambiente? Y para el clima que tenemos en la zona sur, si tenemos ambientes profundos, lo que dijo Eduardo, va perfecto, ciclos intermedios a cortos y fecha de siembra temprana. Acá pesa mucho el logro del girasol, porque vamos a sembrar temprano, en frío, con rastrojo. Bien, cuando estamos hablando de ambientes someros, ya no tenemos que ir a atrasar la fecha de siembra, hacer el manejo defensivo, utilizando siempre ciclos intermedios a largo. En la medida que nos atrasamos en fecha de siembra, siempre el girasol, los híbridos, el ciclo mayor, se comportan mejor. Más adelante vamos a ver un ejemplo claro de un nicho que tiene el girasol en la región, cómo impacta el tema del ciclo a medida que nosotros nos atrasamos en fecha de siembra. Y en cuanto a densidad de siembra, acá les muestro datos muy... ya tienen unos 20 años o algo más, estos son datos realizados en convencional. Si estoy en un ambiente profundo, tengo una tasa de respuesta muy interesante a la densidad de siembra, hasta las 40.000 plantas. Y si estoy en un ambiente somero, ya pasar arriba de 19.000 plantas es casi indiferente para el cultivo. Estos datos los confirmaron este año en el partido de Dorrego. Acá tenemos 17.000 plantas a 25.000 plantas, o sea, casi un 50% más de densidad respecto a 17.000 plantas. Y el rendimiento para cuatro híbridos modernos, cuatro híbridos de última generación. Y vemos que desde el punto de vista de incrementos debido a esa densidad, no hay nada, ¿no? Bien. Y tenemos lo que decíamos hoy, salimos con un suelo recargado, pero de 60, 70 centímetros, tenemos un rendimiento acorde al nivel de agua inicial, ¿no? Bien. Ese dato es similar a lo que habían calculado ya hace años atrás. Bueno. Ahora vamos... Eso es lo que quería mostrarles en cuanto al manejo del cultivo de girasol tradicional. Y ahora lo vamos a mezclar con algunas otras cosas. Pero antes de eso, les voy a mostrar un poco la evolución del cultivo de girasol en la región. En azul... En azul tenemos... La superficie sembrada con girasol desde la campaña 83-84 hasta la 2013-2014, esta última que pasó. Fíjense, el girasol fue el cultivo por excelencia el más importante en la región, ¿no? Especialmente en el Partido de Tres Arroyos. Partido que fue el partido con mayor superficie de girasol dentro de la provincia de Buenos Aires. Cuando apareció la soja, esa que está en verde, empezó a caer. O sea, competitivamente en el campo, el cultivo de soja le restó un montón de superficie, cosa que no es ninguna novedad, ¿no? De todos modos, en el Partido de Tres Arroyos, hay una superficie de girasol que permanece estable, alrededor de 30.000 hectáreas, que es similar a la condición que nos mostraba Eduardo, donde el girasol productivamente es un cultivo con una ventaja respecto al cultivo de soja. Tiene buen rendimiento y además tiene la oportunidad, digamos, para el cultivo siguiente. Es un muy buen antecesor para todos los cultivos de fina. Región que tiene mucha fina, ¿no? En la zona de Tres Arroyos y todo lo que es al oeste, los cultivos de fina son muy importantes debido a su estabilidad. Ahora, fíjense que con el crecimiento de la soja, también va acompañado con un fuerte crecimiento de la soja de segunda, ¿no? Que incluso el año anterior, el ciclo anterior, alcanzó a superar al cultivo de soja de primera. Eso es debido a la gran cantidad de fina que hay sembrada en la zona. Bien. Si esto lo vemos para el partido de Corán y Lorrego, vemos una situación similar. El girasol era el cultivo más importante, al igual que en Tres Arroyos. También el girasol, digamos, el girasol tiene un punto muy interesante, que hay mucho desarrollo del girasol, porque históricamente se estudió mucho, al menos en nuestra región. Bien. Y si vemos el partido de Chávez, tenemos al girasol también, muy importante, ya en el partido de Chávez entró la soja un poquito antes que en el resto, debido a que está un poquito más al norte. Pero fíjense que la tasa de pérdida de girasol es bastante más alta, bueno, ahora en Tres Arroyos no se ve, pero digamos, casi se anuló el cultivo de girasol en ese partido. Eso es básicamente porque el cultivo, digamos, de soja ha tenido algunos beneficios, tiene algunas facultades que no tiene el cultivo de girasol básicamente porque el cultivo de girasol es determinado, ¿no? Si nosotros le damos un manejo, el girasol va a ser lo que nosotros, digamos, producto de la fecha de siembra, el ciclo que usemos y todo, le vamos a indicar dónde tiene que ubicar su periodo crítico y el girasol va a ir y va a poner su periodo crítico en ese momento. A diferencia de eso, el cultivo de soja es muy sensible a las condiciones del ambiente, si tiene un estrés hídrico no se va a atrasar, se va, digamos, va a resignar parte de su floración, se va a atrasar y va a poner su periodo crítico en otro momento y va a escapar por ahí a la situación desfavorable. Bien, es en esos términos, bueno, nosotros desde hace varios años venimos haciendo un ensayo, digamos, que tiende a estudiar la ecofisiología de los cultivos de segunda, donde estudiamos al cultivo de maíz, al cultivo de girasol y al cultivo de soja como cultivos de segunda, sobre todo porque es una región que tiene mucha superficie sembrada con cultivos de fina y últimamente la mayoría de esa superficie es cebada, lo que da una muy buena oportunidad para el cultivo de segunda y los productores de la región lo hacen porque el doble cultivo es el cultivo más rentable para la región. Las variantes que usamos son las especies, fechas de siembra y longitud de ciclo. Bien, estas son las campañas que tenemos y como no voy a llegar vamos a ir rápido con algunas cuestiones. Aproximadamente hay dos cuestiones importantes para el cultivo de segunda. Una son las precipitaciones durante todo el ciclo porque necesitamos precipitaciones tempranas para formar la estructura y la antena para después llegar bien a periodo crítico y después precipitaciones durante periodo crítico y llenado para lograr el cultivo. Y después desde el punto de vista térmico tenemos una caída fuerte de la temperatura entre marzo y abril que sería el periodo de llenado y sería digamos una de las cuestiones que hace crítica a los cultivos de segunda. Este es el promedio de rendimiento de girasol de soja y de girasol como cultivos de segunda. En promedio la soja de segunda fue superior al cultivo de girasol pero lo que encontramos para tres años donde las fechas donde ubicamos dos fechas de siembra una temprana y una tardía un resultado lógico para soja con 30 kilos por hectárea por día de trazo de la fecha de siembra y un resultado positivo que la primera vez que lo vemos a esto es un dato muy difícil de digerir o sea rinde más cuando lo sembramos tarde cuando lo sembramos casi en enero cuando lo sembramos temprano al girasol aproximadamente al 20 de diciembre el resultado que obtuvimos fue inferior a sembrarlo tarde algo parecido ocurre con el tema de ciclos acá vemos dos ciclos uno intermedio y uno un poquitito más largo donde el ciclo más largo son dos híbridos de punta muy buenos pero en este caso este híbrido tiene una ventaja porque tiene un ciclo un poquitito mayor y bueno como resultado dio de que el ciclo mayor fue superior ambos híbridos a medida que atrasamos la fecha de siembra tuvieron un mejor rendimiento pero siempre el ciclo más largo fue mejor o sea mejora trazando la fecha de siembra y mejora aumentando la longitud del ciclo son cosas que cuando uno empieza a pensar en cultivos de segunda son totalmente opuestas a lo que tenemos a la información que manejamos bien esto lo vamos a pasar este es el contraste acá tenemos un girasol sobre avena de pastoreo y un girasol sobre avena como cultivo de cobertura con una recarga completa a la fecha de siembra de girasol este girasol se sembró el 10-11 de noviembre y el girasol de segunda que estaba en un ambiente similar no con un rendimiento muy parecido a un girasol de primera para un suelo somero eso es producto del estrés que tenemos por más que nosotros le demos cobertura lo que decía Beto esta mañana por más que le demos siembra directa cobertura todas las cuestiones si nosotros le ponemos el periodo crítico en un momento donde la demanda de agua atmosférica es máxima el cultivo de girasol obviamente va a acusar eso y va a tener serios problemas este girasol el girasol este sobre cultivo de cobertura venía hermoso y pasó la floración y se desfolió por completo lo que decía hoy Beto bien ¿por qué rinde más un girasol sembrado más tarde y por qué anda mejor un ciclo largo? básicamente la respuesta a floración del girasol es de día largo si nosotros sembramos en diciembre los días son muy largos entonces la estimulación a floración es máxima si sembramos un ciclo corto se hace muy chiquito se hace similar a una margarita es un girasol chiquito bien otra cuestión de las que es un cultivo disciplinado el girasol nosotros lo sembramos y él cumple con el requerimiento fotoperiódico y con el requerimiento térmico es independiente de lo que pasa con el estrés hídrico el cultivo de soja como el cultivo de maíz tienen un retraso muy importante por estrés hídrico el cultivo de soja sobre todo es por este aborto de las flores iniciales si en el cultivo de maíz ocurre en los cultivos de segunda en una etapa inicial en la etapa juvenil que se llama donde son insensibles al fotoperiodo si tienen un estrés muy fuerte se atrasa la floración respecto de lo que podríamos modelar por la temperatura y fotoperiodo tiene el girasol bueno la alta tasa de crecimiento que podemos ver en un girasol de siembra temprana en uno de siembra de segunda no la vemos a veces lo supera el maíz y producto del manejo convencional el girasol de segunda se ha hecho muchas veces pero producto del manejo convencional no ha logrado buenos rendimientos no le ha dado rédito al productor pero creo que básicamente tiene que ver con que se usaban fechas muy tempranas y ciclos cortos todo lo contrario a lo que por ahí habría que hacer bueno después tiene el girasol para ir finalizando porque me lo están cortando una condición digamos el aceite en función de la radiación interceptada durante el periodo y lo interesante es que podemos lograr un girasol de alto rendimiento como un girasol de siembra temprana para esa misma fecha no de alto rendimiento digamos la radiación no sería un factor limitante para lograr un girasol de 2000 kilos con una pérdida mínima en aceite de alrededor de 2 a 3 puntos por otro lado las temperaturas óptimas de crecimiento del girasol son mucho más frescas que las de cultivo de soja y de maíz eso es una ventaja muy importante y a su vez el girasol tiene mucho mejoramiento para implantarse en temperaturas frescas de que la semilla se pueda implantar con muy baja temperatura ese carácter seguramente está transferido también al periodo de llenado y tiene cierta tolerancia a heladas suaves si ustedes ven acá tenemos un cultivo de girasol de este año con una helada suave que cayó a mediados de abril y ahí atrás tenemos el cultivo de maíz ahí vemos el maíz y las hojas totalmente desfoliadas producto de la helada cuando el girasol todavía continúa llenando tiene otra ventaja que es un seguro contra una helada suave si vemos el tema de los ciclos que les decía hoy este es un ciclo corto un 303 y este es un ciclo intermedio un 305 fíjense cómo va un girasol de segunda está a mitad de llenado y miren qué perfil de hojas verdes tiene es un cultivo que llega a llenar con una antena mucho mejor que los cultivos de primera producto de la desfoliación del estrés bueno y para considerar un poco esto siempre es una oportunidad de girasol de segunda porque no compite contra la soja de segunda en el momento que tenemos que dejar de sembrar soja de segunda es el momento óptimo para sembrar girasol de segunda bueno y con eso los dejo gracias bueno muchas gracias Fernando tenemos algunas preguntas para cada uno vamos para Eduardo el rendimiento de 3,75 toneladas hectáreas es bonificado exactamente sigue bonificado lo que pasa que ahí en precio rosario yo obtengo una bonificación un precio más interesante que lo que puede ser necochea correcto otra ¿tiene algún resultado con fertirriego? qué producto usa en qué dosis y periodo del ciclo hola si en realidad no hago fertirriego porque justamente estoy haciendo siembras variables con fertilizaciones variables y densidades variables si yo unificara todo el círculo a una cierta cantidad dejaría de ser variable yo lo que hago es aplicar al voleo con el mismo aparato que ustedes vieron con la computadora y el motorcito hidráulico lo cambio a una fertilizadora al voleo y en este caso en el círculo habíamos hecho fertilizaciones de 100 y de 130 kilos de urea y por último a Eduardo también así hacemos las tres en uno ¿por qué con el pivote de río bajas la densidad de girasoles? ¿la lógica no sería aumentar para tener mayor número de plantas por metro y así lograr mayor número de granos? por recomendación de los genotistas me dijeron que convendría bajar la cantidad de plantas porque va a haber un mayor desarrollo por unidad de planta y puede llegar a tener algún problema de enfermedades por lo que habían comentado en la charla anterior y la última ¿cómo ajustas el número de riegos en función de la potencial del agua del suelo o de qué manera? específicamente este año el cultivo recibió 650 milímetros es un año bastante húmedo los extremos del girasol en 18 años son de 300 hasta 700 milímetros o sea que tenemos un intervalo bastante grande que es el más grande de todos los cultivos por lo menos que realizamos en el campo y la cantidad que yo le apliqué específicamente en ese círculo fueron 40 milímetros previos a la floración y 40 milímetros posteriores a la floración hay bibliografía española que dice que hay algunos caminos o diagrama de flujos de cuándo fertilizar y cuándo no fertilizar bueno gracias Eduardo vamos a las preguntas de Fernando ¿cómo afecta la fecha de siembra tardía al porcentaje de materia grasa? bien ahí en uno de los dispositivos citando a Natalia Izquierdo digamos la materia grasa la cantidad total de materia grasa cosechada tiene que ver con la radiación interceptada en la fase media del periodo de llenado de granos para estos girasoles que no tienen un potencial o no tienen un rendimiento tan alto no tienen un efecto notorio pero lo que sí nos tocó fue de que el porcentaje de materia grasa cae dos a tres puntos respecto de lo que sería una fecha de siembra temprana ¿sí? esto digamos al principio cuando arrancamos haciendo girasoles segunda no sabíamos qué era lo que hacíamos empezamos usando ciclos más vale más cortos y alta densidad de siembra lo que obtuvimos fue mucho estrés en periodo crítico mucho aborto de grano o mucho porcentaje de cáscara producto de la alta densidad y teníamos caídas de materia grasa muy fuertes ¿no? se iban a 36 pero eso era porque estábamos sembrando 60.000 plantas cuando bajamos la densidad a menos de 40.000 plantas alrededor de 35.000 plantas lo que obtuvimos fue un ajuste mucho más digamos una condición mucho más estable para el cultivo en el periodo crítico y después un llenado mucho más parejo sin efecto notorio sobre el peso de mil granos sí con una pérdida pero muy muy despreciable dos a tres puntos respecto de los datos de la red que no están tampoco en el mismo suelo que sembramos estos ensayos ¿y qué opinás de extrapolar a otras zonas esta idea del girasol de segunda? bien lo que consideraría o sea lo que está bueno del girasol de segunda es que lo podemos sembrar tarde o que su fecha de siembra óptima es más tarde que la de la soja ¿no? en realidad les mencioné que el cultivo también tiene que ver en el ensayo está el maíz son cuatro años de ensayo donde también tenemos al maíz tenemos que podemos hacer maíz de segunda después la fecha óptima será hasta el 20 de diciembre después soja hasta fines de de diciembre y después cambiar a girasol e incluso nos podemos ir bastante lejos con girasol hasta el 10 de diciembre no hay problema el tema o sea esto está muy bueno porque el sudeste es el que cosecha último la zona de más potencial donde decíamos podemos hacer trigo y estamos cosechando bastante tarde y ahí entraría muy bien el girasol pero el problema ahí sería las enfermedades yo no sé qué pasaría con las enfermedades tres arroyos es mucho más sano que la zona de Balcarce Mar del Plata Necochea producto de que es mucho menos húmedo ¿no? Bueno muchas gracias a los dos hemos hablado de desplazamientos de migración constante casi el girasol sería como la cenicienta de los cultivos no siempre buscando dónde acomodarse por eso es necesario identificar y caracterizar ambientes y como hemos visto en la diversidad de herramientas en cuanto a mapeos precisión densidad híbrido fertilización fechas de siembra así que lo que resta es ajustar tecnología ser precisos como plantea Eduardo y como y como un comentario final de acuerdo a a lo que ha comentado Eduardo y lo que vivimos como productores de la zona sudeste y sudoeste de Buenos Aires es que también nos planteamos un poquitito de esto de la sustentabilidad como también económica que hoy también se planteó en otra reunión también lo planteó Oliverio y es esto de rever y de repensar como cadena entre los eslabones de cadena en pos de la búsqueda de la sustentabilidad esta relación de ganar-ganar entre los eslabones de la cadena la situación la situación de mandar girasol desde Mar del Plata a Cañuelas o a Junín no es normal ni natural y eso también es un factor de riesgo a la hora de plantear los factores que hacen a que el cultivo sea competitivo o no respecto a otros cultivos muchas gracias aplausos 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 aplausos